El helicóptero que viene bien para abajo, bien bajito como sea Y todas las personas que están presentes a ver el desfile Cuando llegaron aquí unos soldados con bazooka Tienen otros aviones aquí Terminan bajitos pero vienen altos No le tienen todo como una bandera a El Salvador Y enhorabuena viene con su banda regimental también desfilando El Salvador El Salvador Tienen otros comandos ahora Aquí viene el comando de aviación Todos cargando el M16 Y enhorabuena 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 ¡Gracias! Vamos a buscar otra posición Continuamos todavía con el desfile militar El desfile militar en el 15 de septiembre de 2018 ya estamos ahora en otro lugar Aquí está el desfile militar en el 15 de septiembre de 2014 Y así se desarrolla este desfile Aquí la ciudad, aquí las vamos a buscarlo por su cámara Se llama el Batallón Tridente y atrás viene la Marina de El Salvador. La disculpa porque no sé mucho del tema de las Fuerzas Armadas, pero aquí les vamos mostrando los desfiles. El Batallón Tridente y atrás viene la Marina de El Salvador. La Marina de El Salvador 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 La Marina de El Salvador